A las 11 de la mañana pues para revisar los temas que nosotros le entregamos y pues buscar ahí ese acercamiento para poder revisar y dar respuesta a lo que los compañeros nos han externado. Fue una reunión muy rápida, quedamos de reunirnos ahorita a las 7 y media, pero ya con comisiones para que revisen cada uno de los puntos que corresponden a determinados niveles. En el caso de preescolar, en la tarde se estará estableciendo una mesa de negociación con las compañeras del nivel de la parte sindical y la autoridad educativa y estarán toda la área laboral para poder revisar los puntos que hemos entregado conjuntamente con la autoridad educativa. Entonces, hay acercamiento, hay diálogo, no hemos avanzado, apenas en la tarde estaremos ahí revisando con las comisiones cada uno de los puntos. ¿Hay posibilidades, como usted lo decía ayer con Lucero, de que se vayan al paro generalizado y ya de que suspendan las clases? Bueno, ahorita ya salió el primer acercamiento. Yo espero que a las 7 y media podamos ya retomar los puntos y nosotros informarle a los compañeros qué es lo que hemos establecido, qué es lo que hemos avanzado. Todo depende de la respuesta de la autoridad en cada uno de los puntos, pero en la mañana platicamos y hay voluntad para que podamos avanzar y podamos dar una respuesta a cada uno de ellos. Y bueno, vamos a esperar en la tarde, noche que nos ordenamos para poder definir y poder revisar los primeros puntos.